... Bueno, mi opinión como director y parte creador de este cartel que estás viendo tiene mucho significado para mí, en lo personal es un cartel donde se ejercifica todos los elementos que tiene la película y yo creo que los elementos interesantes de la película la película se trata de dos tramas, lleva dos tramas, uno acerca del problema en el que se meten y es acerca de contrabando de drogas, tráfico de drogas y luego también de la imagen de la Virgen de Guadalupe y viendo el cartel nos damos cuenta que el bien y el mal están en el mismo cartel está la imagen de la Virgen de Guadalupe que está ejemplificado con el bien y el mal, la droga y por obvias razones yo quiero ponerlo como un símbolo del mal, no personal ¿Una intención de haber generado polémica? Pues mira, más que todo polémica, yo me estoy jugando un volado, yo estoy pensando a futuro en la película, en el bien de todos, en el bien de México yo sí quiero despertar una conciencia en la audiencia mexicana quiero que esta película sea un ejemplo para que toda la gente recobre la confianza que necesitamos nosotros los creadores del cine mexicano para que vayan a ver buen cine mexicano que no nomás vayan a ver películas americanas o sea que se digan, sabes que esta es una buena película y si el cartel despierta eso, pues que lo despierte pero al momento de que vayan a ver la película pues se van a dar cuenta que es una película honesta, es una película divertida es una película con una trama original y si eso no sirve, pues que mejor, pero la intención era ahí está el cartel, es lo que yo quiero plasmar en el cartel sin ofender a nadie si alguien sale ofendido le pido perdón pero antes les pido que vean la película bueno, contestando tu pregunta yo necesitaba hacer algo diferente, algo original entonces, en un viaje de Los Ángeles a San Diego escuché un programa de radio en español, mexicano que hablaban acerca de un robo muy sonado acerca de unas reliquias arqueológicas y si tú ves bien todo lo que pasó en eso pues es muy biográfico con este caso yo me ponía a pensar qué pasó por qué pasaron estos delincuentes para que al final del día no hayan hecho nada absolutamente con estas piezas que fueron robadas obviamente yo creo que iban dirigidas al mercado negro o extranjero de algún tipo pero la presión fue tal y el escándalo fue tal que al año la regresaron y la dejaron en el locker del aeropuerto y esto para mí se me hizo una súper, súper historia y estuve como que escribiendo, dedicándome a eso tratando de investigar acerca de los delincuentes obviamente no había nada de información nadie supo y los empecé a desarrollar haciendo los ficticios y luego quise hacerlo un poco más grande y pues vamos, qué más grande aunque obviamente las piezas arqueológicas son muy valiosas para nosotros los mexicanos pues yo creo que un valor pues más sentimental o más apegado sería la imagen de la Virgen de Guadalupe entonces me aboqué ya a hacerlo aspectos muy interesantes y novedosos como es lo de las palomas y sobre todo lo de la Virgen de Guadalupe que el morenita pues manda al interés del público hacia es una película sobre la Virgen alabanza a la Virgen seguramente en fin resulta que no que ni alabanza ni vituperio ni ataque ni nada sino es decir es un elemento en la trama de la película que a mí me parece muy novedoso muy novedosa la trama y y por lo tanto por la novedad yo creo que es muy atractivo el tema el robarse a la Virgen es un atrevimiento terrible no pero robársela para pagar una deuda que está originada en el amor que el muchacho le tiene al abuelo y que el origen de la del compromiso con el narco es por por eso por por sacarlo de un problema de salud al abuelo pues es es como muy inocente también ¿verdad? y a la Virgen se le trata la imagen de la Virgen se le trata con absoluto respeto tal vez debían haberla dejado en otro lugar ¿verdad? no en un motel por ahí sí el el obispo no es el cardenal ¿verdad? sí, el cardenal el cardenal es el más enterado de cómo cómo está ese asunto de la privacidad y del misterio de cómo cómo se llega a la Virgen que es difícil ya está toda toda la tecnología moderna puesta al servicio de esa privacidad que necesita la Virgen respecto a la cantidad enorme de gente que va a verla y a buscarla todos los días y ahí está la ya la la computación y todo esto moderno que es un lío terrible que yo no entiendo pero ahí está para abrir la puerta y para él tiene acceso a esto por la confianza que le tienen ahí los curas porque es el encargado de la limpieza ¿o no? ¿qué hace este cuate? de la intendencia sí es el jefe de empleados o algo así y bueno él tiene acceso y como ve el el punto de vista del abuelo es el amor que le tiene al muchacho al nieto y que lo ve en peligro de muerte porque meterse con esa gente del narcotráfico y haberle tomado el pelo según él haberle tomado el pelo y haberle sacado ahí una buena cantidad de dinero yo sé un cuarto de un millón ¿verdad? 250 250 o 300 mil pesos pues es una es un justificante para él ¿verdad? y entre los dos él él no está muy convencido el que lo convence soy yo de que hay que hacerlo que nada más es tomar la prestada la imagen para obtener el dinero que le salve la vida al muchacho y que se regresa intacta esa es la intención ¿no? muy respetuosa bueno la primera pregunta pues te puedo decir que que ahorita si hay si ha habido comunicación indirecta no por medio directa de nosotros pero ya la quieren ver o sea ya hubo tuvimos una presentación en Culiacán y hubo gente que se enteró de que se trataba del clero y ya la quieren ver todavía no hemos tenido esa comunicación para entregársela así que ellos que ellos la califiquen con mucho gusto con mucho gusto lo vamos a hacer en su momento luego pues si me enteré yo también en su tiempo que Schulenburg hizo pues este sus comentarios acerca de de que si era o no era cierto la imagen a mi ver pues este no es así yo creo que metió las cuatro patas no debió de haber hecho una una aberración de ese comentario de ese tipo y tercero pues hicimos acerca de la imagen hicimos muchas muchas pruebas de diferentes técnicas para ver cómo se veía la imagen lo más exacta posible a la verdadera y nos llevó mucho tiempo yo creo que fue el proceso más largo de este del departamento de arte para dar con con esa imagen éramos tanto la directora de arte como yo muy pues muy quisquillosos estuvimos siempre tratando de llegar a la a lo más real posible la comparábamos veíamos hacíamos demás hasta que llegamos a la que a la que se filmó hicimos varias copias de ella y yo quedé muy satisfecho la verdad hasta hicimos close-offs tomas de cerca de todo tipo porque pues yo quería también mostrar que que se llegó a un buen resultado con lo que obtuvimos con la imagen